Aseguran operan casi al 100% en el parque vehicular de la policía. El director de seguridad pública, Gumersindo Jiménez Cuervo, habló sobre el manejo que se le da a los vehículos de la policía, resaltando que el tiempo de vida de estos es de dos años. Sí, mira, como lo hemos dicho, yo siempre he dicho que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, o sea, puede variar la forma de un vehículo, cuánto te dure, pero un vehículo, patrulla, siempre su vida útil serán aproximadamente dos años. Puede durar un poquito más, todo depende de las condiciones topográficas, las condiciones climáticas en las que se desenvuelva, pero mayormente por ahí es un estándar que viene siendo como los dos años. Y yo creo que Cozumel a lo mejor puede durar un poquito más, dado que la topografía de los terrenos aquí no es agreste, o sea, no lesionan mucho, casi la gran mayoría de las calles se encuentran en excelentes condiciones. Y yo creo que esto facilita el mantenimiento de un vehículo. Desde luego, el desgaste que sufren las transmisiones, el desgaste que sufre la suspensión, el sistema de frenado, el propio diferencial, el motor también, pues lógicamente va sufriendo un desgaste. Entonces, cuando esto sucede, es lógico y normal que un vehículo requiera los mantenimientos preventivos y correctivos que se tienen que hacer. En nuestro caso, pues desde luego tenemos patrullas que sí están paradas, pero vuelvo a repetir, están paradas porque muchas veces la pieza no la hay en el mercado. A veces nuestros vehículos son modelos recientes y no los hay, no hay la pieza. Y muchas veces la pieza llega, pero resulta que la que pidieron también puede equivocarse el mecánico o la persona que envió la refacción, que no tomó la nota correspondiente, y hay que hacer un cambio nuevamente. Entonces, es normal, para nosotros es normal este tipo de cosas, pero pues al decir hoy en día que sí contamos con el parque vehicular suficiente para estar laborando. Asimismo, Jiménez Cuervo habló sobre el número de vehículos que están operando, así como los que están parados por desperfectos. Bueno, nosotros tenemos hoy en patrullas, 15 patrullas, incluyendo la grúa que están funcionando, que están funcionando, y tenemos 32 motopatrullas que no es, perdón, que están funcionando también correctamente bien ahorita, del departamento de Águilas, del departamento de Tránsito, del departamento de Proximidad Social, todos ellos están laborando. Patrullas que no están funcionando ahorita, lógicamente tenemos 7, y las motopatrullas son 11. De esta manera, el jefe policíaco dijo que ha quedado atrás, el que algún vehículo de la policía se detenga a falta de una punchadura de llanta o cambio de aceite. Bueno, yo creo que al menos en lo que yo he estado, ese tipo de cosas no ha pasado. No ha pasado, el oficial mayor, yo tengo un contacto directo con el oficial mayor, y una instrucción directa de nuestro presidente municipal, el licenciado Freddy Marrufo, que cuando esto suceda, o sea, por ese tipo de cosas, inclusive en un momento dado se ha manejado la intención de un fondo revolvente, tenemos un fondo revolvente para otro tipo de casos, pero que el señor tesorero nos ha dicho que cuando se requiera de algo que verdaderamente es urgente, inclusive se pueda tomar ese dinero. Entonces, no hay necesidad de que no se dé el servicio por una cosa que pueda ser de un gasto menor. O sea, muchas veces en anteriores me decían, es que a veces por una reparación de una llanta, hoy no tenemos ningún problema por una reparación de una llanta, por aceite, por anticongelante, no tengo ningún problema por eso. Con imágenes de Carlos Pech, informó Ricardo Méndez.